¡Toma! Debería dejarte morir por lo que hiciste. ¿Por qué no lo harás? Encontraré ese francotirador primero. ¿De verdad harías eso por mí? Ojo por ojo. Después de eso hemos terminado. No, nada. ¡Cállate! Estoy harto de escuchar tus consejos de sabio. ¡Chau! Sé que la he jodido. Dejémoslo así. ¿Cómo se usaba el...? Vale. Esos rayos vuelan lejos y rápido. Busca algo para esconderte. Dime algo que no sepa ya, Hakon. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado con los residuos químicos Tengo ojos, Hakon Vale A correr Caída letal no ha sido Hayden, ¿estás bien? Sí, estoy bien Tengo ojos, Hakon No es momento, creo Haber estudiado Ah, ¿estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Dio puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 A ver en un principio íbamos a salir por los túneles Pero te recuerdas que los túneles han petado Por culpa de los supervivientes Por cierto, estoy continuando con la historia, tío, porque Esto no está en directo, está grabado solo Me he terminado hasta agodeando, tío Con una cosa he dicho, voy a descontinuar la historia Seguro que habrá algo que me facilite muchas cosas Y también... Es que ya sabes que si hay mediante falla del juego no me... No me... No me... No me... Hola Bueno... A ver... Técnicamente no es un fallo, entonces Porque un poco es eso lo que... Lo que estaba haciendo yo con los víricos No, con los coléricos Los de por la noche Ah, coño Joder, no lo veía Me encanta saltarme en la mitad de los parkours, tío Gracias a la habilidad Lol Aitor Ha funcionado, estoy dentro Aitor Estoy dentro De acuerdo, ya casi estamos Busca generadores alrededor Los militares siempre llevaban como energía de reserva Pon en marcha un generador y la puerta se abrirá ¿Qué eres? ¿Qué eres? Hola Hola es que no le hago ni mierda vale este equipo no se ha autorizado durante 15 años es un milagro que aún funcione porque no había nada para romperlo sabes bien que percuba revisar la otra salida y dirigidos al túnel walls debería estar cerca bien allá vamos buen trabajo soldado están atacando la base del metro pero qué coño la fuerza joder ya basta reconectaré la energía seguramente se ha fundido un fusible debe de haber una caja de fusibles por aquí venga mierda menudo desastre trata de encontrarla habrá un cuarto de servicio cerca te dije que te quedaras fuera no eres el puto comandante caballeros walls podría estar aquí concentrados por el amor de dios estamos esperando hombre claro bueno van a ser amistosos conmigo si todo lo que están consiguiendo es gracias al trabajo en equipo que estamos haciendo todos japan tienes algo hay algunos cables pero está todo inundado esto no tiene buena pinta teniente el equipo ha estado apagado durante 15 años sigue buscando con suerte esa no es la razón del cortocircuito qué rico no 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 aquí ha estado alguien han arrancado el cable ¿En serio? Pues ese ha sido la polla Yo me hubiese reído mucho Quien haya podido superar este obstáculo Debe de ser muy ágil Yo me hubiese reído mucho